Mira, son cosas ajenas al organismo, porque son contratos entre las partes. No tengo conocimiento muchas veces de esos cálculos. Lo único que puedo decir es que el Canelo ha sido un gran campeón, un gran mexicano. Ha puesto nuestro país en lo más alto. Y es un gran mexicano, un joven con hambre, decente. Ninguno de los dos ha estado en escándalos. Son ejemplos para la juventud y qué bonito que dos mexicanos se vayan a estar en el cuadrilátero de Las Vegas con la reacción de todos. Son dos vidas diferentes, dos historias diferentes que van a coincidir arriba del ring. Canelo, veterano de muchas batallas, ha estado en la cima por 15 años. Munguía se ha estado preparando para este momento. 43 victorias, 34 knockouts. El Canelo tiene lo que quiere Munguía. Es la fama y es la loria y es el dinero y es el sobresalir y representar a México. Y el Canelo lo que busca es refrendar su calidad como el mejor boxeador. El boxeo es un deporte en el que un golpe puede cambiar todo. Munguía tiene poder de puños, noqueó a Ryder. Que el mismo Canelo no pudo hacerlo. Le ganó de rechenco una pelea dramática, bien encarregado. Y Canelo viene de un año también maravilloso. Entonces va a ser una gran pelea la cabeza. Cada pelea ya en este nivel es la más importante. Hay que darle reconocimiento al evento. Hay que reconocer a los promotores que se quitaron los guantes, se acercaron a la mesa. Siendo de promotoras diferentes, siendo de plataformas diferentes. Todos se pusieron de acuerdo y se va a tener esta pelea. No, ya viene de atrás. Lo que pasó en Las Vegas es un paso más adicional. La realidad es que los promotores, las plataformas, los asesinadores, se han impedido la necesidad de darle al público las peleas que quieren. Y eso involucra que los promotores hagan peleas entre ellos, que las plataformas se muestran y lo hagan más grande, pues se está dando resultado.